Ey yo, directamente desde la BBDC, es otra nueva para el barrio, ya se la saben, todo se hace de cura, me entiendes, yeah, oh mandante homie, check it out. Soy rapero por amor, y no por la fama, con tapista y papel, y solo se arma la 5-0-1, lo tomamos con calma, bien malandra, rolitas pa' la banda, rapero por amor, y no por la fama, con tapista y papel, y solo se arma la 5-0-1, lo tomamos con calma, bien malandra, rolitas pa' la banda, rapero por amor, no por el paper camarada, cuando me metí a la música, nunca le pedí nada, sin embargo, recibí respeto de todos los panas, y con eso es suficiente, te puedes quedar la fama, no me asustan, con el tiempo me inspiran para hacer lo que yo hago, porque sé que les duele que voy pa' arriba en el game, cayéndoles como roca, porque el cuando sueño toca, no se va a realizar, si no te enfocas, así es carnal, yo también me crecí escuchando, huelando y brown shit, ven que rap estaba sonando en el estereo de mi casa, poniéndonos en el mapa, desde hace tiempo, apoyando a la raza, ya es el sol de hoy, yo tengo mi propio estilo, nunca me he copiado de nadie, porque neta no es lo mío, y como quiera, sigo yo, represento a mi manera, mañana sigo rapeando hasta el día que yo me muero por amor, y no por la fama, pinta pista y papel, y solo se arma la 5-0-1, lo tomamos con calma, bien malandra, rolitas pa' la banda, rapero por amor, y no por la fama, pinta pista y papel, y solo se arma la 5-0-1, lo tomamos con calma, bien malandra, rolitas pa' la banda, bien puesto pa' lo mío, represento en todos lados, con la cabeza en alto, porque nadie me la va, Howie yo, voy a representar, sin nada que envidiar, y como dicen en mi cuadra, quien nos va a parar, yo seguiré rapeando hasta el día que ya no pueda, porque pa' hablarte claro, tuerto haters me la pelan, dicen que son amigos, pero al final son levas, que solo buscan el colabo pa' ver si se pega, mientras yo la pista me la como de un mordisco, ahí viene el comandante, con un nuevo disco, y ni pedo, ante el respeto que el fucking dinero, esto es para mi Kansas, para todos mis callejeros, y que suene, por todo el barrio, pone un poco de rap, que a nadie hace daño, la 5-0-1, más fuerte este año, directo desde Ben, que no es ningún engaño, soy rapero por amor, y no por la fama, tinta pista y papel, y solo se arma, la 5-0-1, lo tomamos con calma, bien malandra, rolitas pa' la banda, rapero yeah, es el mero coma, 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 ¿quién? el comandante loco, directamente de Cel La BBDC, rapper, rapperepresent, ah, ah, otro nuevo año, otro nuevo disco, ya se la saben, homie, directo para el barrio, por ahí andamos, ah, ah, ah. Gracias por ver el video.